El alcalde Omar Vera Castro recibió en el municipio de San Antonio a 10 docentes que hace algunos días se acogieron a retiro. En la oportunidad, los profesores fueron homenajeados por su encomiable trayectoria en el sistema de educación municipal. Los docentes que se acogieron a retiro se dieron cita en la municipalidad de San Antonio, específicamente en el salón de la alcaldía, junto a algunos directores, compañeros y familiares. Allí tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas con la primera autoridad comunal Omar Vera, quien se encontraba acompañado por el director de educación municipal, Luis Salinas. Recuerdos de experiencias entre los educadores que se acogen a retiro después de una larga y brillante trayectoria de la educación en nuestra comuna, en la cual formaron niños que en su mayoría hoy ya son adultos, y que de una manera u otra le deben parte de lo que son a estos maestros. El alcalde Omar Vera, junto a las autoridades de educación municipal, les entregó un recordatorio, flores o un buen mosto de la zona, según fuera el caso. Igual cosa hicieron los directores que acompañaron a los docentes en esta despedida. La vida tiene un ciclo, en la vida indudablemente que hay etapas, y hoy estamos despidiendo a un sinnúmero de docentes, que han cumplido justamente una etapa importante en su vida, de docencia, de maestro, de profesor, donde por sus enseñanzas pasaron decenas o cientos de jóvenes sanantoninos. Los profesores que se acogieron a retiro son Alicia Campos, Elcira Coloma, Lucía González, José Cerda, Julia García, Bernardino Bertucci, Moisés Navarro, Laura Fuentes y Gloria Aravena. Gracias a Dios, después de tantos años de servicio, yo entré a la docencia por vocación, me sacrifiqué mucho, di mucho de mí, di todo lo que pude de mí y ya está, obviamente que hay que hacer un recambio y toca que entren los nuevos. Creo que he hecho mi vida dentro de lo que es la educación y estoy bastante agradecido del municipio porque creo que la educación en San Antonio se ha hecho, digamos, una labor bien. Posteriormente a los saludos, abrazos y a la fotografía oficial, los educadores y acompañantes compartieron un cóctel junto al alcalde Omar Vera. Bueno, un saludo a los profesores que se acogen a su merecido descanso tras formar generaciones acá en nuestra ciudad.